Bueno amigos los quiero invitar a que se pasen al primer link de la descripción y se descarguen la aplicación de WeGamer en donde ganarán diamantes gratis y participarán en sorteos cada semana. Una vez que se haya descargado te regresas a esta página y abres las alas con WeGamer que ahí es donde estará mi chat y ese es mi clan en donde podrás mandar cualquier tipo de mensajes a los que yo veo más activos en mi clan les estaré regalando diamantes gratis cada semana. Si quieren ganar diamantes gratis los invito a que se pasen por la descripción que estará esta página de Dandroid Master en donde les regalan pases elite y pues diamantes para Free Fire. Además salen los nuevos códigos de Free Fire y pues nada amigos los invito a que se pasen a la descripción ya que es esta página super buena que conseguirás bastantes diamantes gratis. Muy pero muy buenas amigos que tal como están espero que estén super super bien el día de hoy como ya ven el título ahí en la miniatura les traigo un nuevo video para el canal. Así es amigos y el día de hoy va a ser un reto super chido yo la verdad nunca he hecho retos de Free Fire porque no sé si a ustedes les gusten. Bueno si les gustan pues ya saben dejar su like para que vean más retos de ese estilo aquí en el canal. Bueno lo que vamos a hacer va a ser jugar una partida y nos vamos a acostar en las de esas como reposé de playa que hay en Peak y en otros lugares y vamos a intentar de que no nos vean los personajes, bueno los enemigos y a ver si podemos ganar una partida. Y pues vamos a ver si funciona el reto pero antes de empezar con la partida vamos a girar un poco de la look royal de armas a ver que es lo que nos sale. Bueno la verdad es que la arma está super chida vamos a girar unas 5 veces a ver que es lo que pasa. Ahí va la primera esperamos nos salga algo chido y no puede ser vaya mierda nos sale una tarjeta de fogata. ¿Por qué siempre sale esto si se supone que te deben de salir armas? porque es una look royal de armas. Ahí giramos de nuevo y a ver que es lo que nos sale otra madre de esta. Vamos a girar por tercera vez a ver que es lo que nos sale bueno mínimo por 24 horas ya la tenemos vamos a seguir girando a ver que es lo que nos dan que es lo que nos dan. Token de air esto nunca lo he usado porque no le entiendo que es ni nada. Vamos a girar por última vez esperamos nos salga algo chido. La arma no otra vez esta madre que no sé para qué se usa bueno pero vamos a recoger esto aquí nos dan otro si tenemos otro giro así es que le vamos a dar y espero nos salga el arma para poderla usar. Bueno ya nos salió ahí está otra vez no puede ser bueno creo que ni he equipado el arma porque me sigue saliendo el scar pero pues bueno vamos a ver la partida que es lo que nos sale. Bueno amigos donde yo sé que hay una es en pick no sé si sea la única que hay en el mapa bueno he visto otra por factory se me hace pero pues vamos a ir a la de pick para que se ponga más emocionante. Voy a caer en esa primer casa azul no sé si la logren ver para después irme a acostar porque debo de agarrar armas o botiquines por si en el caso de que me disparen curarme un poco. Pero no voy a intentar matar a nadie o no hay uno no voy a intentar matar a nadie hasta aguantar como cuando quede en 10 y a ver si podemos ganar la partida con solo una kill con una kill ya se podría decir que engaña a la gente. Bueno aquí encontramos una UMP no sé si se llama así la verdad ni conozco las armas muy bien por su nombre solo la MP40 que es la favorita y pues aquí vamos a empezar a agarrar cosas y ya iba la cera eh. Se escuchan bastantes disparos pues vamos a agarrar esas ya tenemos tres armas y vamos a salir ya a reposarnos quiero ver que no haya nadie para que no me van a matar ahí vamos o no 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 hay uno en moto ahí creo que no me ha visto bueno yo me voy a quedar aquí esperando a que nadie me vaya a atacar. Uy hay uno al lado de mi no lo logro ver bien pero de aquí nosotros no nos vamos a parar espero no nos vean oh mierda el gato bueno creo que no lo ven los otros jugadores así es que vamos a estar bien así pues esperemos ganar. No sé cuánta gente cayó en pick solo vi que uno o no no creo que es un bot si es un bot lo matamos no pero es que yo quiero ganar la partida voy a quedar aquí no creo que me mate ya ya se va ya se va es un bot. Si es que me metí una partida de clásica porque clasificatoria no quería que me bajaran puntos uy ahí hay uno ese creo que no es bot porque ese estaba en la tabla ahí está lo mató si 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 ese no es bot pero no me vea. Uy ese ahí iba a bajar días bajas eh. Vamos a ver uy pensé que me estaba disparando a mí pero no ahí está miren ese no es bot. Bueno de momento ya quedan 35 vamos bien así es que hay que seguir esperando. No puede ser hay gente por todos lados pueden ver ahí el mapa creo que esos no son bot porque ahí llevan varias kills 32 con vida seguimos aquí. Lo importante también es que la zona nos favorezca saben que cierre aquí ojalá y la última zona será mucha suerte. No sé debo de ir a agarrar botiquines pero si me paro creo que me van a ver y aparte no creo que haya botiquines porque ya vi que se ha delupteado. Lo bueno que traigo buenas armas. Uff aparezco en el radar. Dale dale tú puedes matarlos. Me debo de cubrir por todos lados. Si se acerca uno hasta acá a la cama para mirar si soy real o algo le voy a dispararlo luego. Esos no se han movido de ahí no han avanzado creo. Me dan ganas de reventar el de este. Uy. Uno está casi al lado de mí. Me está disparando no. No 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 tranquilo tranquilo todo. Este reto la verdad es que es súper complicado ya que en cualquier momento te pueden disparar a la casa. Ahí viene. Viene para acá. Creo que sí. Ojo ojo ojo. Cuidado cuidado no me ve. Creo que sí me ha visto ¿no? No y él no es bot porque él aparece en la tabla de mejores de coronas y eso. Uy se va a dar la vuelta. Estoy súper nervioso porque no quiero que me vea. Igual si se acerca mucho para acá si lo alcanzo a matar. Ahí viene para acá. No 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 no. No 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 no. No me vio ¿sí? No creo que no me ha visto. Hemos pasado desapercibido de alguien de en moto. Uy. Escucho ruidos por todos lados pero creo que son los nervios que me están ganando. Bueno pues ya quedan 24 hay que esperar un poco más. Bueno mientras hay que poner. Ay ay no 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 ahí viene uno. No 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 no. Creo que sí me vio ¿eh? Míralo míralo. No 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 puede ser no me ha visto. Uy uy. Dios Dios. No me ve no me ve. Se va. Sí. El reto lo estamos cumpliendo bastante bien. Ni siquiera se percató de que estaba yo ahí. Y pasa lado a lado a lado a lado a lado. Uf. Creo que pick ya se quedó solo. Pero lo bueno que la zona todavía está a nuestro favor. Para la siguiente creo que ya nos cierran pick. Ojalá y sí para seguir más rato aquí. Hasta que queden como 10 y movernos a otra. A otra cama de estas. No sé dónde esté otra. Yo había visto ayer una por aquí. Más o menos. No sé otra. Uy. Me espanté. De mientras no voy a hacer nada. Y pues vamos a poner música de fondo. Mientras me estoy echando un sueñito. Úh. You. Goodbye. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Ya si te gustó, dale like y suscríbete si eres nuevo Y no se te olvide activar la campanita en periquito Te avise cuando suba un nuevo video Ahora si, nos vemos, bye